Estos científicos están aprovechando el conocimiento usado en la erradicación de la viruela como estrategia para el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Desde que se publicó la secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 a principios de 2020, el equipo liderado por el virólogo del CSIC, Mariano Esteban, del Centro Nacional de Biotecnología, trabaja en un candidato a vacuna que induzca protección frente a la COVID-19 con una sola dosis. Su propuesta se basa en una variante de la vacuna que se utilizó para erradicar la viruela. Los investigadores han creado vectores virales modificados del virus vaccinia de la familia de la viruela que contienen una proteína de la superficie del SARS-CoV-2, la denominada proteína S, que es la que permite la entrada del virus en las células humanas. Incorporada en el virus modificado, esta proteína se produce tan pronto como el virus penetra en la célula y es la que enseña al sistema inmunitario cómo debe reconocer al coronavirus real y cómo debe eliminarlo. ¿Con qué finalidad hacemos este prototipo de vacuna? Pues básicamente con la finalidad de neutralizar al virus del coronavirus y al mismo tiempo también activar a la población de los linfocitos T, que son células en circulación, que una vez que han sido activados lo que van a hacer es bloquear al virus, por un lado el virus circulante y por otro lado destruir a la célula infectada. El objetivo es que la protección sea completa, por ello utilizamos este tipo de estrategia que no solamente nos proteja frente a la variante prevalente en circulación en nuestro país o a nivel global, sino también con aquellos variantes que surjan, es decir, mutantes que puedan surgir que confieran más resistencia a las vacunas actuales. Hemos demostrado en ratones humanizados susceptibles a la infección por el coronavirus que una o dos dosis del candidato a vacunar son capaces de proteger al 100% de los ratones frente a la infección por el coronavirus. Además, dos dosis de la vacuna inhiben la replicación del virus en los virus. Estos resultados son muy importantes y nos permiten poder seguir hacia adelante para la realización futura de un ensayo clínico en personas en los próximos meses. La empresa biotecnológica española Biofabri producirá la vacuna en condiciones de uso en humanos para poder utilizarla en voluntarios sanos. Bueno, hemos completado la parte experimental en modelo de ratones, que son ratones humanizados que se infectan severamente por el coronavirus. Ahí hemos demostrado una alta eficacia y pasamos a modelos experimentales de Hamster, que ya está en marcha. Todo esto nos lo exigen la agencia reguladora del medicamento, tanto la europea como la española, para poder ya llevar a cabo las fases clínicas 1, 2 y 3. La fase clínica inicial sería con fase 1, con unos 100-112 voluntarios, a los que se les administrarían dos dosis distintas de la vacuna, para ver una más baja y una un poco más alta, y poder continuar con un fase 2, con unos 500 voluntarios, y ya se les administraría la 12 más adecuada. Y si todo saliera como se espera, podríamos iniciar ya avanzado el 2021, un fase 3, con unos 20 a 30.000 voluntarios, para demostrar ya la eficacia clínica. Y al mismo tiempo confirmar también que la vacuna sigue siendo segura, que es el aspecto importante. Los investigadores del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC también están trabajando en la búsqueda y el desarrollo de candidatos vacunales que puedan bloquear nuevas variantes, como las detectadas en Reino Unido, Sudáfrica y Japón en las últimas semanas, u otros coronavirus que vayan surgiendo. Bueno, los candidatos actuales son de primera generación y han demostrado que una alta eficacia, pero no obstante, lo que no sabemos es durabilidad de esa respuesta, eficacia en largo tiempo, si pueden surgir también variantes, mutantes que puedan ser resistentes, como estamos viendo ahora actualmente, al día de hoy, una variante en el Reino Unido que parece ser que tiene mayor capacidad de diseminación en la población, de transmisión, y eso lógicamente aquí en el laboratorio es uno de los proyectos que va dirigido a tratar de evitar que los mutantes también sean resistentes y sería una nueva y novedosa aproximación para el control de la pandemia. Además del equipo de Esteban, otros dos grupos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el de Luis Enjuanes e Isabel Sola en el Centro Nacional de Biotecnología y el de Vicente Larraga en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas están trabajando por conseguir nuevas vacunas efectivas y seguras.